Estamos de vuelta en un mundial. Muy buenas noches, soy Rosana Cueva y seguro como muchos de ustedes, orgullosísima de nuestra selección. Perú está de vuelta. Y por supuesto, bienvenidos también a una edición extraordinaria de Panorama sobre tan histórico momento deportivo. Ojo que tampoco descuidamos el momento político. Y como lo dijimos el domingo pasado, aquí en Panorama, Marcelo Odebrecht mencionó al presidente Pedro Pablo Kuczynski y habló sobre una supuesta contratación para asesorías. Un reportaje de Marco Vázquez al respecto con muchos más detalles. Además, reconstrucción que no convence. Un gasto, escuchen bien, de 346 millones de soles. 346 solo para descolmatar un río. Decisión que ha sido duramente cuestionada y despierta, por supuesto, muchas suspicacias. Todo eso y mucho más luego de esta brevísima tanda comercial. Ya volvemos. La noche del miércoles ha sido, sin duda, uno de los momentos más dichosos que hemos tenido en los últimos años como nación. Dos goles muy bien puestos. Uno por Farfán, otro por Ramos. Victoria, que nos extendió el pase directo a Rusia 2018. Una jornada histórica que quedará, por supuesto, en nuestras retinas por muchos años y que juntos recordaremos en el siguiente reportaje de Gastón Gaviola y Eduardo Cobos. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. Nunca antes, como la noche de este miércoles, la alegría desbordó el estadio, las calles, Lima, el país entero. Cuando el francés Clemente Urpin sonó el silbato, fue como si aquel pitido agudo conjurara una maldición que llevábamos sobre la espalda desde el siglo, desde el milenio pasado. No pensé estar aquí viviendo esto. ¡Peruna es un sueño! 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 ¡Peruna es El bendito gol Cuántas veces el rezo, cuántas veces la frustración, el será para la próxima, pero no hoy. Este 15 de noviembre, recuérdelo para siempre, 11 guerreros saltaron a la cancha a despertarnos de la pesadilla y a juntarnos a todos en un mismo y único abrazo de gol. Generaciones enteras, hermanadas por un único grito, Perú al Mundial. ¡Grítalo si eres peruano! ¡Grítalo si eres planta y rojo! ¡Gracias a mi corazón! ¡El cruce del 2018 en procesión! ¡Alto! ¡Quiere verlos de nuevo! ¡Los vemos de nuevo! Acomodes en su butaca, llame a la familia, disfrute que hoy no nos guardamos nada. Hoy celebramos nuestro regreso a la máxima fiesta del fútbol mundial. Ramos define como un grande y lo grita el mundo entero. Ahora, hablemos de este hombre. Flaco, jeroso, cansado y con ilusiones. Con toda, toditita la fe. El argentino que nos dio la libertad para volver a creer, a soñar. Él es Ricardo Gareca y el tigre está sereno. Impasible e imperturbable hasta en la victoria. Puño derecho en alto, el apunte de una sonrisa en los labios. Pero ni él es de piedra. Las lágrimas del hombre de acero. Discreto hasta para la euforia. Pero esta, esta era su fiesta. ¡Aplausos! 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 Sabía que podíamos conseguir esta clasificación a base de esfuerzo, a base de humildad. Creo que ahora se cumplió el objetivo y estamos muy contentos. Me canso de agradecer y glorificar a Dios por la oportunidad, a nuestras familias, que siempre confió en nosotros, la hinchada. ¡Aplausos! 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 Súmese con panorama a la fiesta que se vivió por aire, mar y tierra. Esta es la hazaña del repechaje que nos abre el camino de Perú al Mundial. La última venga de la selección peruana, la voz cantante la tiene Alberto Rodríguez. ¿Por qué tanto alboroto se sorprenden los ateos del fútbol, los que viven con los pies sobre la tierra, los que nunca se pintaron la cara de rojo y blanco, los que no saltaron, no vibraron, no sufrieron y no murieron un poco cada cuatro años? ¡Aplausos! 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 Pues bien, vamos a mirar un poco hacia atrás. ¡Está por terminar el encuentro! ¡Perú se está clasificando! ¡Terminó el partido! ¡Perú para todo el mundo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Era domingo por la tarde ese 23 de agosto de 1981. Las calles, aquella vez como ahora, se tenían de rojo y blanco. El óvalo de Miraflores, testigo eterno de nuestras alegrías mundialistas. Desde ese día pasaron ya 36 años y tres meses. En todo ese largo tiempo, el peruano oprimido ha tenido 8 presidentes de la república, una guerra fronteriza, un golpe de estado, dos terremotos, tres fenómenos del niño, nueve eliminatorias mundialistas, 14 copas América y ninguno, ni un solo mundial. Pero el contador se reseteó a cero hace apenas cuatro días. Y la historia se volvió a escribir a las 9 y 15 de la noche. Un marco imponente en el Estadio Nacional de Lima, donde los All White de Nueva Zelanda no tuvieron rubor en sacar sus cámaras y retratar impresionados nuestro primer escenario deportivo, cubierto de tope a tope por la bicolor. Pero vamos, sin emociones se trata, himno nacional del Perú. No se detenemos, no se detenemos, no se detenemos, no se detenemos, su luce, su luce, su luce, su luce, su sol. ¡Firma tenemos un aborto el verde, que la patria le detenga el pueblo! ¡Firma tenemos un aborto el Sith, se detenemos, no se detenemos una fase de a tope por la~? Comienza la aventura. Ya antes de los cinco minutos, Advíncula nos anticipa que los travesaños serán los aliados Kiwi. Seguía la primera mitad, Trauco y de nuevo Advínculo insisten, pero aún no alcanza, solo la pierna fuerte de los neozelandeses, sin que el francés Turpin se anime a meter mano a las amarillas. Las cosas empiezan a complicarse, y Cueva lo refleja, mientras Farfán rueda por los suelos ganando la primera amarilla contra la escuadra de Oceanía. La hinchada comienza a desesperarse, aparecen las primeras preocupaciones, los primeros fantasmas. ¿Cómo es posible que el referee no cobrara esta mano clara, clarísima como el mediodía, que habría significado un penal, y con eso es más que seguro, la apertura del marcador para Perú. Solo 180 segundos después, Cueva corre pegado a la banda, el chato no se achica, en cara, y la suelta con botín externo hacia Jefferson, que entró como una tromba por el centro del área. Sale un cañonazo letal, inapelable, que fusila a Marinovi. A correr se ha dicho, parecía que le bajaba con la mano, se viene Cueva, lo marca Reed, lo deja como un poste, sigue Cueva, aquí está el primero, remate, gol. Era el gol número 16 de Farfán con la Blanquirroja en una eliminatoria mundialista, que lo mete directamente en el top 5 de los máximos anotadores de la historia de la justa sudamericana. Pero más allá de la euforia, el goleador no olvida. El partido va dedicado a él, yo estaba hablando con él en estos días, y nada, dedicárselo a él con todo el cariño al mundo. Con el colazo de Farfán, Perú se iba a las luchas sumando 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota en casa, ojo. Pero no solo eso, entre empates y victorias en Lima y en el extranjero, los 11 del Tigre Gareca llevaban invictos, sí, invictos, 8 partidos. Pero Rusia estaba todavía, a 45 minutos, y Nueva Zelanda salía con todo. Voxal empieza a repartir cualquier cosa menos fútbol. A los 61 minutos, Pedro Galese deja los cusiglamas de lado, y le ataja una pelota envenenada a Chris Wood, que venía con sello de gol. Kinovic no se queda atrás, y le desvía tremendo cabezazo al capitán peruano, pero ya se sentían los pasos en el área. Es inapelable lo del defensa del Tigre de Ecuador. Cueva, cueva, nuevamente Cuevita de izquierdo se logró, y haciendo famoso esta vez a la sombra. Si con Farfán se entró para el gol de la esperanza, el tiro de esquina pasado a Ramos era el gol de la tranquilidad. Un 2 a 0 que nos acercaba a Rusia, y el nuevo Hombre Araña lo celebra así, porque no todos los héroes llevan capa. Con los cambios, Perú agarra otro aire. A estas alturas vuelven los nervios. El árbitro francés pinta de amarillo a Christian Ramos y a Pedro Galese por sendas faltas. Para cerrar la agonía, son 4 minutos los que se adicionan al encuentro. ¿Hasta cuándo el corazón que no se sale del pecho? ¿Cuánto tiempo más aguantar atorado en la garganta el grito que agoniza hace 36 años? ¡Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial! El abrazo inacabable de Gareca con Cueva cuando Francesc Turfín da el pitazo final. ¡Fan! ¡Aquí está Cuevita! ¡Con lágrimas en los ojos! ¡Y no va a ser! ¡Cómo no, hombre! El llanto de Cueva que es, lo digo sin pudores, el de todos los peruanos que amamos la bicolor. El amor después del amor. Un 10 desde los palcos vive, llora y besa la camiseta que hoy nos lleva a Rusia. Haber clasificado después de sufrir tanto parece solo obra de la intervención divina. Solo hay espacio para la emoción. El nudo Rodríguez se funde en un abrazo con Galece. Corzo carga sobre su espalda Rui Díaz y a su peinado amarillo de Goku de Dragon Ball. Zelda, Trauco, Carrillo, Advíncula. Los héroes de este noviembre inolvidable. ¡Perú, Perú, 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 Perú! Podía llover fuego del cielo y a nadie le iba a interesar. El Nacional era una fiesta, el gramado del José Díaz, testigo de la epopeya peruana. ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Tú vas a un barrio, a una calle y le preguntas a su niño, ¿cuál es tu sueño? Juega para la selección y ir a un mundial. Creo que ahora se cumplió el objetivo y estamos muy contentos. Contento, en verdad. Feliz, emocionado. Vamos a disfrutar todos, ustedes, toda la hinchada, todos los peruanos y nosotros también. Es una selección que contagia. Tenemos un estadio lindísimo, una gente lindísima, entonces creo que todo el mundo ha querido que nosotros vayamos. Cuando nadie creía, nosotros sí. Así que creo que es ahora a descansar con la familia y a disfrutar este gran momento. ...que se ha cumplido, pero va a estar en la Copa del Mundo. Va a marcar el final. ¡Señora, sí, señores, Perú! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de asomir! ¡Grande Tigre! ¡Grande Paolo! ¡Grande Perú! Creemos que en ambos partidos fuimos superiores y fuimos justo ganadores. En caso de que hubiese eliminado, lo que más nos hubiese dolido es haber defraudado el cariño y el apoyo del pueblo peruano que nos manifestaron en todo momento. No solamente acá, sino en cada país que íbamos. Esta es la fiesta de 32 millones de peruanos y de un argentino. Ricardo Alberto Gareca Nardi, 59 años, 1 metro 86 de estatura. El Tigre, el Flaco. Esta es la aventura que llevaba la firma de su sencillez, de su templo y de su humildad. Pero hasta los tigres más fieros tienen sentimientos. ¿Cómo no conmoverse hasta las lágrimas con Gareca? Esto, profe, es obra suya. ¡A Rusia! ¡A Rusia! ¡A Rusia! ¡A Rusia! ¡A Rusia! Las calles alrededor del mundo eran peruanas. Los bombos nacionales despertando a los gladiadores del Coliseo Romano. La locura no conoce de banderas, ni de fronteras, y tampoco de pudores. No importa que en la Plaza Cibeles estén a 5 grados, las promesas hay que pagarlas. Hermanito lindo, ¿dónde te has hecho ese corte? Fue idea mía, mi hermana me lo hizo. Eso es lo que yo creo que hace un verdadero hincha, ¿no? Ofrecerle algo a la selección. Desde los 5 años he esperado mi momento. Este es mi momento y ahora lo voy a gozar, como no tienes idea. No había necesidad de organizar nada. Todo el mundo sabe que una victoria peruana tiene un punto de reunión indiscutible, apuñado tras las hazañas de Argentina 78 y España 82. Las calles del centro de Miraflores. ¡Causacho en Perú! Personajes tan inverosímiles y entrañables que han acompañado la selección en las buenas, en las malas y en las peores. ¡Qué rica borra, papá! Esto es Bahía Rusia, ya me compré adelantado. Esta es la moda del próximo año. ¡Vendo a mi riñón! ¡Vendo a mi riñón! ¡Vamos a un gran pasaje para irme a Rusia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se renunció! ¿Y cuánto vas a invertir en irte a dar el gusto de ir a Rusia? Si voy solo, 12 mil. Todo borrado. 12 mil cocos ya borrado. 12 mil dólares ya borrado. Solo. Largo con Benavides, destina pacífica de todo Miraflores. Y cuando entramos a España 82, que ya parece que estuviera en un documental, este era el punto. 36 años después, ¡hemos vuelto! Esa canción de Vamos Perú, emociona. Así que emociona. Si se mete, mientras uno va dirigiendo el tránsito, hay una sensación hermosa. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú, hermano! ¡Vamos Rusia! ¿Cuál era tu sueño? ¿Cuál era tu motivación para llegar acá? No, el trabajar por Perú, por la selección, por la familia. Creo que ellos son parte de esto, yo se lo merecía. Y así que se puede conseguir eso bien, ¿no? ¿Cuántos alumnos de figuritas vas a comprar en el Mundial? Todos los que salgan, ¿no? Hay que comprar para que quede guardado eso. El 14 o 15 de mayo, Gareca tendrá la difícil responsabilidad y decisión de definir quiénes son los 30 primero que quedan y de esos 30 van a quedar 23 convocados para el Mundial. Uno piensa mucho en ese instante, por ejemplo, en la posibilidad de que qué va a pasar con Paolo Guerrero. Si el 15 de diciembre Paolo Guerrero no ha demostrado su inocencia, lamentablemente se le dio una sanción de seis meses, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 15 de junio, si no me equivoco, que empiece el Mundial. Y si Paolo le dan cuatro o cinco meses, no puede entrenar con la selección, no puede entrenar con el Flamenco de Brasil, no puede hacer ninguna gira con la selección, no puede jugar ningún partido oficial en ningún club ni selección del mundo. Y nuestros recuerdos de Perú en un Mundial ya no tendrán el velo del recuerdo, del blanco y negro y de la desesperanza. ¿Cuántos años, y me perdonarán ustedes la licencia, he querido hacer un reportaje en el que pueda decir por fin ¡Perú al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! ¡El Perú! Enorme satisfacción, pero dicho sea de paso, no la única. El viernes se coronó como campeón mundial de ajedrez, también en el torneo senior en Italia, el arequipeño Julio Granda. ¡Felicitaciones, campeón! Estamos sin duda en un momento en el que distintas disciplinas nos están dando grandes logros. Campeones mundiales juveniles, por ejemplo, en Muay Thai, en ajedrez, en Sanfish y Squash. También tenemos en la otra categoría, también de mayores, otro tanto. Pero sigamos con la alegría del fútbol y de manera especial con el hombre detrás de la selección, ese que nos ha devuelto a las grandes ligas, luego de 36 años, por supuesto. Estamos hablando de Ricardo Garek, el argentino, que llegó, fue convocado en el año 2014, pero que sin embargo fue el primero, el primero que confió en la selección peruana porque sabía que la podía llevar a una clasificación como la que se ha logrado. Omar Ruiz de Somocurcio lo entrevistó esta mañana. Vamos directamente con su entrevista. Profesor, antes que nada, recién lo veo. Gracias por esta alegría. Hemos viajado mucho junto a la selección. Nos hemos molestado mucho permanentemente en los viajes, así que me imagino que siente algo muy especial, ¿no? Gracias por acompañarnos, la verdad que nos acompañaron a todos lados, así que bueno. Y ustedes pudieron ver también cómo nos apoyaba la gente en todos lados, así que agradecerle al público, a los peruanos en el extranjero, por todo el apoyo que hemos tenido cada vez que hemos ido a algún país. Entonces, lo mismo acá, en el interior, acá en Lima, o sea, bueno, en todos lados la verdad que hemos recibido un apoyo bárbaro. Recuerdo mucho los viajes con la selección, algunas entrevistas con usted, y recuerdo una, si no me equivoco, en Uruguay, antes del partido con Uruguay, que perdimos 1-0, pero que fue un partido que me dejó la sensación de que Perú jugó muy bien, ¿no? No mereció, mereció un poco más. Bueno, fue etapa dura, atravesamos etapa dura, pero yo creo que en esas etapas duras y en esos momentos donde uno no encuentra por ahí la dirección, lo más importante es que nosotros estábamos convencidos de que podíamos revertir todo, que teníamos los argumentos, que teníamos los jugadores, como para poder empezar a mejorar, y eso nos llevó a, bueno, a la situación que estamos hoy por hoy, o sea que creo que en esas circunstancias uno se va haciendo fuerte ante las adversidades, soportar las adversidades es muy importante, y nosotros lo hemos hecho, así que creo que eso nos dio posibilidad de ir mejorando y de ir creciendo. ¿En qué radica el éxito de Gareca, no? Lo que ha hecho para poder cambiar el chip al futbolista peruano y para poder hacer este prácticamente milagro de la selección peruana, no? No, siempre dije a partir de que nos hicimos cargo de la selección, que nosotros puntualmente creíamos en el jugador peruano, en la calidad, en las condiciones del jugador peruano, eso es elemental, ¿no? Porque milagro uno no hace, no hay, solamente milagro hace Dios, pero esencialmente lo más importante de todo es tener la convicción de que acá están los jugadores, o sea, que nosotros, que Perú tiene los jugadores necesarios para cualquier desafío. La oportunidad de poder ir a un Mundial, la verdad que es algo muy bueno para todos, porque todos vamos a poder disputar un primer Mundial, o sea, es algo que es una experiencia única, en la cual ojalá podamos ir aprendiendo, podamos ir mejorando, ir creciendo como grupo. Yo creo que es una linda experiencia como para, bueno, para aprender, observar, tratar de ir mejorando, bueno, ir con expectativas, pero con los pies sobre la tierra. Cuando usted deja el fútbol y decide ser entrenador, ¿se imaginaba que podría incluso, bueno, con todo respeto, superar lo que hizo como futbolista, por clasificar con nuestra selección tan querida, después de 36 años a un Mundial? ¿Se imaginó tanto, tanto como técnico, profe? Bueno, uno siempre tiene ambiciones y se tiene confianza, yo creo que la fe es importante tenerla, o sea, y siempre he tenido fe en mí. Bueno, como jugador de fútbol he dado todo lo que pude, o sea, yo creo que una persona en general se siente satisfecha cuando entrega todo, cuando deja todo, ¿no? Después, como dice usted, siempre hay alguien mejor o siempre hay capacidades diferentes, pero lo más importante es uno hacer el trabajo a conciencia y dar todo. ¿Lo llamó Mauricio Macri o esas historias que se van construyendo en torno a Ricardo Garena? No, no, él me llamó, él me llamó y, bueno, la verdad que es un gesto muy, muy bueno, qué cosa que me satisface y me honra, por supuesto, la llamada del presidente, manifestando su alegría, no solamente por el hecho de, bueno, de la clasificación, por el hecho de lo que representa Perú para Argentina, o sea, que no tuvo un gesto muy, muy, muy valorable para mí y sobre todo también para transmitir para el Perú, o sea, realmente estaba muy contento. ¿Qué le produce cuando ve todos estos memes en el Perú? A los billetes le ponen el rostro a Ricardo Gareca, ponen al presidente, a la verdad que escuché y le ponen el rostro a usted en la banda presidencial, ¿en la intimidad de la familia se ríe mucho usted? Es más de lo que me muestran de lo que veo, yo en general, yo trato de no consumir mucho todo esto. Es inevitable, todas las portadas de los diarios. Sí, pero me entero y me muestran y todas esas cosas. Y bueno, forma parte de esta profesión que tantas veces agarra esos caminos y que estamos tan acostumbrados a que de pronto cuando se logra algo suceden estas cosas y del mismo modo cuando no logramos nada de pronto estamos en cuestionamientos permanentes. O sea, lo tomo parte como de mi trabajo. Sé que es una muestra de cariño, pero también que es muy... Ya está, o sea, ya pasó. Es algo que, así como convivimos con el éxito, convivimos con la desilusión, con la frustración. No el fracaso, a veces uno utiliza la palabra fracaso, pero la palabra fracaso es más que nada cuando uno no deja todo, cuando uno se guarda algo, pero sí convivimos mucho con eso, con ambas situaciones. Así que sé que es pasajero y que nuevamente hay que replantearse nuevos desafíos y que nuevamente nos van a volver a exigir con nuevas metas. Ese abrazo con Cristian Cueva cuando acaba el partido, él va y lo busca a usted como un hijo que busca a un padre o un alumno, un maestro, ¿no? Conmovedor, ¿no? Porque usted le cambió, le cambió la carrera prácticamente a Cueva, que tenía todas las cualidades, pero con usted hizo una química muy especial y se potenció mucho. Sí, bueno, a veces se da en ese tipo de circunstancias, uno se halla más cómodo en un determinado ambiente, o por ahí a lo mejor haya un entrenador que le cae mejor, o entonces, bueno, se van logrando una química o algo que por ahí a lo mejor se va afianzando y que algún jugador por ahí lo puede llegar a favorecer. Entonces, realmente con Cristian lo único que podemos decir nosotros es que siempre con nosotros jamás tuvo un incidente, un inconveniente, por el contrario, es un chico muy humilde, o sea que ha crecido muchísimo y todo es mérito de él, realmente, o sea, todo es enfocarse en la selección, en su trabajo, o sea que me parece que todavía tiene muchísimo más para dar, así que es un jugador muy importante para la selección. Lo de Cela, además de un cambio táctico, ¿tiene un mensaje en especial, Ricardo? Lo de Cela es el ingreso a la tancha. Lo venimos siguiendo de hace tiempo, a muchos jugadores venimos siguiendo de hace tiempo que por ahí, por diferentes circunstancias, no están en la convocatoria, pero que están siendo seguidos desde hace muchísimos partidos, inclusive años, y reúne todas las condiciones. Vemos un jugador que, con un enorme sacrificio, vemos un jugador que está muy concentrado y el tiempo que lo tuvimos trabajando, realmente muy enfocado, muy deseoso de participar, muy atento a las indicaciones, desde la actitud, desde la entrega, desde la concentración, desde todo lo que hace falta que poner, después, bueno, si se da la oportunidad de jugar, estoy seguro que no la van a desaprovechar, o sea, Jordi es un caso, un fiel ejemplo de lo que es el deseo y las ganas de estar, de ser convocado para la selección, porque Jordi, no estando en la primera instancia, lo convocamos ya en último momento y él enseguida, no solamente su predisposición, sino la alegría de estar y compartir, me parece que eso es digno de destacar y es algo que nos gusta mucho. ¿Se imagina ese 14, 15 de mayo del próximo año tomando la decisión de quiénes son? La lista de buena fe primero de los 30 y después los 23 que van a quedar, me imagino que va a ser complicado, profe, ¿no? Y me imagino, no sé, va a ser complicado para nosotros y me imagino que seguramente por ahí despertará polémicas y siempre en esto de cuando uno tiene que decidir una lista y sobre todo para un Mundial o mismo en las eliminatorias, por ahí a lo mejor siempre despertaba diferentes opiniones, así que lo entiendo como lógico, siempre cada uno tiene un gusto diferente, por eso es tan lindo el fútbol, así que bueno, pero de aquí a eso falta mucho, así que ya veremos, todavía tenemos tiempo de ir pensando. Ricardo, muchísimas gracias, no le he quitado más tiempo. Muchísimas gracias a la gente de Panamericana, Tredeporte, bueno, muchísimas gracias por estar siempre al lado de la selección, así que bueno, gracias. Esperemos vernos en Rusia, ¿no? Dios me diante. Ustedes de todas maneras, nosotros... Vamos a ver. Muchísimas gracias, Ricardo. Está claro que lo que hemos compartido con ustedes es solo una parte de la extensa entrevista que ha tenido Omar Ruiz de Somocurcio con Ricardo Gareca y que por supuesto inmediatamente después de Panorama usted podrá verla pero así completamente y con varios detalles que son sumamente periodísticos y futboleros, sobre todo, bien, y como señalamos y como se ha remarcado en los últimos días, pues con la era Gareca quedaron atrás pues algunas estrellas con poca disciplina y surgieron nuevos talentos, se consolidaron en verdad y uno de esos ha sido sin duda Cristian Cueva. Gareca lo convocó para la Copa América y desde entonces su estrella no deja de brillar. Cuevita, el jugador que le puso pues la pelota a Farfán para que metiera gol en el siguiente reportaje porque estuvo esta mañana con, bueno, el día de ayer en verdad, con Ismael Tazaico. Vamos con la nota. Este es Cristian Alberto Cueva Bravo. En sus cortos 25 años se ha robado a punta de buen fútbol el cariño de la hinchada peruana y también la del Sao Paulo de Brasil donde juega actualmente. Es que Duda Cabe uno de los futbolistas más queridos de la selección peruana. Cueva, Cueva, Ciamaca, Cueva, el arco. Uno de los que mejor representa el fútbol peruano de Antalya. Es Perú. La pelota que le corresponde por la parte izquierda. Aquí está llevando con el esférico. Viene Cueva, Cueva con la pelota. Va a levantar el centro de la pelota para abajo. A celo, a celo, a celo. Arrebató. ¡Gol! Con su toque de balón, desequilibrio y goles se ha convertido en el hombre orquesta de la Rojiblanca. Titular indiscutible del Tigre Gareca. Él es una persona muy fuerte. Es sentimental también. Ayer derramó sus lágrimas. Yo lo cargué. Yo le di un abrazo. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos Perú, porque yo creo en ti. Soy muchacho provinciano. Me levanto muy temprano. Este es Cueva y esta es la historia de un peruano que nos llevó al Mundial. Panorama conversó en exclusiva con el futbolista truquillano. Sobre los llamados cuatro fantásticos. Sobre Paolo Guerrero y su resultado analítico adverso. Sobre su relación con el profe Gareca. Y hasta terminamos contagiándonos de sus gustos musicales. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero. Gracias por estos momentos. Por tener un marco en el estadio impresionante. Todas las fechas eliminatorias. Señoras y señores, terminó el partido. Pero está en el Mundial. 36 años después. El inquieto Cristian Cueva nació en Trujillo. A los dos años, su familia se mudó al distrito de Guamachuco, ubicado en la Sierra Liberteña. Dicen quienes lo conocen desde chiquito. Ya se le notaba que llevaba magia en los pies. Con su escaso metro 69, inició jugando en la Universidad San Martín y luego en el Club César Vallejo. Ha vestido la camiseta de la Unión Española de Chile y del Rayo Vallecano de España. Fue la revelación de la Copa América pasada y de inmediato firmó por el Toluca de México. Desde junio del 2016, Cuevita juega por el Sao Paulo de Brasil. Su paso por el club de sus amores, Alianza Lima, fue tal vez el más difícil. No solamente por el juego, se hablaba de su mal carácter, de una personalidad sin apego a las reglas. En extremo rebelde que lo enfrentaba al aficionado. Tiene esas cosas, es un jugador muy talentoso que sabe mucho. Pero bueno, se salió fácil, Valdivia lo buscó y reaccionó de mala manera. Roja para el juego. A grandes males, grandes remedios. Y este remedio fue Gareca. Él vio en mí más allá del futbolista a la persona. Él nunca me convocó y me dijo las cosas son fáciles. Él vio en mí el lado humano, lo cual nunca lo había pasado con un entrenador de fútbol. Pero sí conviví muchas cosas también con entrenadores. Con una de las personas que también es parte de esta carrera que tengo y parte de mi vida. Orlando Lavalle, Alberto Macías, el chino Rivera. Fueron personas que quisieron que todo esto ahora sea realidad. Eso explica por qué Cuevita ni bien terminó el partido contra Nueva Zelanda. Celebró llorando como un niño abrazado a quien considera un segundo papá. Pero fue una felicidad enorme escuchar el pitazo final y darme un abrazo realmente con la persona que me dio una oportunidad tan grande en mi vida. Que es Ricardo, el profe, que es para mí un padre. Fue la primera persona a la que tú corriste a abrazar, porque ahí está la fotografía del recuerdo. Sí, la primera persona que yo pude dar un abrazo fue la persona que confió en mí cuando quizás en su momento muchos no confiaron. Cueva habla con el corazón y comparte que Gareca para el equipo ha sido el amigo, el padre, el consejero, el que ayuda, el que guapea, el que dirige. Él es una persona muy fuerte, es sentimental también. Ayer derramó sus lágrimas con este loro, yo lo cargué, yo le di un abrazo. Él siempre, positivamente, siempre hablándonos de que esto es algo, una responsabilidad grande porque estamos representando a un país, a un gran país que es nuestro Perú. Es una responsabilidad grande, la tenemos en nuestros pies, estaba en nosotros, en nosotros estaba poder conseguir este sueño. Y realmente las palabras de él, bueno, más allá de lo futbolístico, fueron esas, ¿no? De que nosotros, nosotros en verdad somos un país exquisito. Y eso lo sé por él. Tu segundo papá. Y él, mi segundo papá. ¿Consideras a Gareca tu segundo padre? Sí, no, 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 sí, definitivamente. Para que robe Farfán y robó Farfán. Y se viene Perú, tres contra dos. La tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, Paolo, está Paolo, está Paolo, está Paolo. De cara al Mundial, el equipo de todos no la tuvo fácil. Un momento decisivo fue la separación sin mayores explicaciones de los cuatro fantásticos. Para mí, grandes personas que yo he tenido en el fútbol son todos. Exitosos son todos. Pero siempre voy a tener un cariño por Jefferson, por Paolo, por Claudio. Porque muchos me dijeron, Claudio merece ir a un Mundial. Para mí merece ir a un Mundial. O sea, con eso no estoy diciendo, va a ser convocado. Porque al final, la decisión es la tiene el técnico. Yo no soy quien. Yo soy un jugador, parte de este proyecto. Pero, ¿por qué te digo que Claudio merece ir a un Mundial como Jefferson, como Paolo, como Loco Vargas? Porque hicieron su carrera en Europa, donde el fútbol es difícil. Y uno tiene que valorar y saber que ellos no solamente van allá a jugar, sino van a representarnos. Es un pensamiento personal, una opinión personal. Buscamos a Cueva desde que terminó el partido. También durante el homenaje que recibió la selección en Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. Y no lo encontramos. Después de amagarnos varias veces con destreza, conseguimos tener frente a frente al joven volante, que acaba de hacer historia. Cueva confiesa que el momento más difícil para la selección fue cuando tuvieron que hacer frente al resultado analítico adverso de su capitán, Paolo Guerrero. Fueron momentos duros, de tensión, de mucha incertidumbre. Se siente, definitivamente se siente. Eso no puedo yo decirte que somos de fierro. No somos, sentimos lo que sucedió. La ausencia también lo sentimos, eso sin duda. Pero estaba en nosotros poder separar las cosas y realmente dedicarle a él que de repente en los momentos, en los partidos más importantes de su vida, él no estuvo. Y gracias a Dios nosotros pudimos hacer eso. Y sé que él va a ir con nosotros al Mundial porque lo sé, lo digo ahora, él es una persona muy importante para nosotros. Es una persona que nos guió en este proceso. Fue el capitán del barco. Pese a que todo parecía transcurrir con normalidad previo a los partidos del repechaje, sentir la presión de ganar era inevitable. Esa mochila cargada de 35 años de frustraciones, sí que pesaba. De hecho, no es tanto una presión, sino es una responsabilidad. Entonces, una responsabilidad tan grande que se nos da a nosotros de poder trabajar y luchar para conseguir el sueño que todos los peruanos queríamos. Y romper esa mala racha que teníamos de tantos años no ir a un Mundial. Porque yo siempre voy a decir y voy a creer que nosotros acá en Perú somos exquisitos. ¿Por qué exquisitos? Porque tenemos todo. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! Cuevita hizo realidad el sueño que tuvo de niño, sin embargo dice que la fama no lo atolondra, que sigue siendo el joven humilde que debía trabajar para ayudar en casa. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Ah, compadre, para esa gente bonita de Trujillo, Guamachuco, mis tierras. Cueva es un declarado hincha de Chacalo, Toño Centella y la buena Cumbia Peruana. Dice que no nos debe de arroche disfrutar de nuestra música. Yo lo he escuchado a usted, no solamente cantando, sino bailando Toño Centella. A usted le gusta su chicharra, su chicharrón, bonito, ¿no? Yo, como te digo, a mí me gusta, soy así, soy del pueblo, así que eso siempre va a ser así, yo nunca voy a cambiar mi esencia. Tengo pena en el alma, porque yo estará junto a mí. No me hagas el brazo ese tema. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuánto te quiero. Mi compadre también viene. ¿Dónde estás, amor? Para decirte, para decirte que te quiero. Para decirte que no sé de otra manera. ¡Beso! 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 ¡Toma! Si hay otra faceta que hace feliz a Cristian, esa es la de ser padre. Parte de ello es enseñarle a su pequeña Briana a bailar la contradanza, un baile tradicional de su querido guamachuco. ¡Beso! 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 ¡Beso, chiquita! ¡Beso! ¡Beso, chiquita! ¡Beso! ¡Beso, chiquita! Mi motor principal es mi familia, ¿no? Definitivamente el motor principal es mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Creo que ellos siempre van a ser el motor principal para mí. Ahora viene uno en camino también, que estoy feliz por eso. Mi señora también. Ellos no pudieron venir porque, bueno, mis hijas estudian. Por eso le agradezco mucho, ¿no? Porque ella está ahí siempre en los momentos más difíciles, ¿no? Su esposa y más de 30 millones de peruanos que pusieron su fe en él y en la selección. Agradecido con el país entero, gracias por estos momentos, por tener un marco en el estadio impresionante. Todas las fechas eliminatorias, no había ninguna excepción. Creo que eso tengo que aplaudirlo, en verdad. Porque desde que comenzamos este proceso, yo creo que el público apoyó. Independientemente si hay críticas, si hay momentos buenos, malos, ellos estuvieron ahí. Todo de rojo, insiste. Por el costado izquierdo, Cueva engancha. Cristian Cueva, el que amaga, encara, el que marca, el que avanza con picardía en el campo, dice que prefiere celebrar entre amigos en el populoso distrito de La Victoria antes que en otro lugar. La sencillez no se ha alejado de este ídolo del fútbol, quien prefiere volver a donde siempre almorzaba cuando jugaba en Alianza, antes que ir a un restaurante gourmet. He siempre unido aquí a tomar mi leche de tigre, a comer mi caucita, arroz con marisco. Y eso para mí, en verdad, me llena de felicidad porque acá me siento feliz. En lo personal, muy feliz por los sueños que se hicieron realidad desde muy niño. Yo estoy agradecido infinitamente a mis padres, a mi madre, a mi señora, a mis hijas que están día a día conmigo. Y al país, al país que siempre nos apoyó. Y bueno, el grupo siempre trata de hacerlo mejor por nuestro país. En menos de una semana, Cristian Cueva cumplirá 26 años. La clasificación y convertirse en padre por segunda vez lo tienen radiante de felicidad. Nuestro futuro mundialista agradece a Dios, a su familia y quiere que todos sean felices, al igual que él. Disfruten, en este momento es para todos nosotros, los peruanos. No se acaben la cerveza nada más. Pero bueno. Dejen para nosotros. Dejen para el resto también. Pero nada, nada, tranquilo por eso, que disfruten. Agradecido de verdad, agradecido con mi señora, con mis hijas. Este es uno de los muchachos más traviesos y talentosos de la selección nacional. Cristian Cueva, el padre, el amigo, el futbolista. El jovencito que vino de Guamachuco a Lima para triunfar. El que no olvida sus raíces. El que agradece a Dios y a todos los que confiaron en él. El que por más triunfos consiga y más homenajes le rindan, no olvidará jamás que es un muchacho provinciano. Soy muchacho provinciano. Me levanto muy temprano. Para ir con mis hermanos. Ay, 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 ay. A trabajar. Grande Cueva, en verdad. Y como Cristian Cueva, con esa fuerza, con esa entrega, están por supuesto muchos otros. Galece, Aldo Corzo, Edison Flores, Cristian Ramos. Y sin duda, por supuesto, siempre presente el capitán Paolo Guerrero. Nosotros nos vamos a dar brevísima pausa en el programa, pero no se muevan. Más adelante, un verdadero, qué cosa, remesón político. Han sido estas declaraciones de Marcelo Odebrecht respecto a que Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, habría cobrado por consultorías a esa empresa brasileña. Y también reconstrucción que trae mucha suspicacia en el caso del norte peruano. Ya volvemos con eso y más. París señala que, con documentos bancarios, detectó depósitos de Odebrecht a la empresa First Capital, inversiones y asesoría del conocido amigo y ex socio del PPK, Gerardo Sepúlveda. Gerardo Sepúlveda es este señor en el palco familiar del señor presidente durante su juramentación. La preocupación radica en que la actual descolmatación está pensada únicamente para el retiro de arena, más no para los grandes obstáculos que yacen en el río. Es otro trabajo aparte. ¿Otra partida presupuestal? Otra partida presupuestal, porque esa no es parte de la descolmatación. No sé qué haya dicho el ingeniero, está equivocado. ¿Y eso no va a implicar otra partida presupuestal? No, está considerado ahí. ¿Cuántas versiones del mismo problema pueden existir dentro del Ministerio de Agricultura? Estamos de vuelta en Panorama, lo dijimos el domingo pasado, lo dijo Marco Vázquez, que el nombre del presidente de la República había sido mencionado durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Los detalles que han ido apareciendo los días siguientes han provocado, han dado lugar a un remeso al ya de por sí movedizo terreno político que se está viviendo en nuestro país, llegando a tocar, por supuesto, las puertas del Palacio de Gobierno. Marco Vázquez y Eduardo Cobos nos cuentan, comparten los escenarios que plantea la mención del jefe de Estado de parte de Marcelo Odebrecht. Las balas políticas de Marcelo Odebrecht no paran de dispararse. Yo confío en la postura y precisiones que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cosa que no he visto en los otros. Entonces son tres tipos de reacciones. La nerviosa con acusaciones al fiscal de Keiko Fujimori, la ambigua tratando de desviar la atención de Alan García, y la directa y frontal de Pedro Pablo Kuczynski vía Twitter y vía Mensaje de la Nación. El último fogonazo de Marcelo Odebrecht ha caído sobre nuestro actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. El caso del señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que estar claro, que él es el presidente del país. Su vulnerabilidad y la moral de un presidente debe estar a la altura de lo que significa un presidente. Por lo tanto, estar haciendo el drible en que esto no es mío, si es cierto, es cierto y decirlo. Esta supuesta afirmación es falsa. No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Las declaraciones de Marcelo con respecto al presidente y lo reportado hasta hoy, sin prueba ni documento, nos llevan al palabra contra palabra. Porque el tema fuerte, claro, es el siguiente, porque alguien puede decir, es palabra contra palabra. Pero el señor Marcelo Odebrecht en este momento está jugando su libertad. No puede mentir. Y si ha mentido, está perdiendo el beneficio de lo que significa la delación premiada. Lo que debía ser la indagación por el supuesto dinero sucio para las campañas de Keiko Fujimori y Alan García, salpicó por el ablantín Marcelo al posible financiamiento de la candidatura de PPK en 2011 y sobre una supuesta contratación como consultor. Porque hay un dato, en todo caso, que ha sido trascendido y que personalmente sí me preocupa. Que se haya pagado posiblemente con la caja 2. ¿Cuál es la historia del cuentagotas de la declaración de Odebrecht que finalmente ha terminado? Para el jueves 9 por la noche, luego de terminada la diligencia, con diferentes matices, todos los periodistas que seguimos el caso conocimos la sustancia de la declaración. Odebrecht se ratificó de lo que dijo en mayo pasado. Según él, se financió a todos los candidatos principales en 2011. Era política de la empresa, pero la verdad final y detallada se obtendría de Jorge Barata. Panorama, además, conoció que, en ese camino, Odebrecht también se mandó a hablar de PPK y fue un paso más adelante con él, pues dijo haberlo contratado como consultor. El domingo 12 pasado, con la certeza y prudencia, Panorama fue el primero que dio cuenta de esa parte de la declaración. Odebrecht dijo que contrató a Pedro Pablo Kuczynski. Al mezclar temas y sin que nadie le pregunte, Odebrecht también habría hablado de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, en el sentido de la labor profesional que alguna vez brindó como consultor. Para el lunes pasado, el portal de trascendidos, Gato Encerrado, que por alguna razón pone declaraciones entrecomilladas en el mismo portugués, dijo que Marcelo aseguró que PPK fue contratado como asesor para estructuraciones financieras y que sí se habrían hecho donaciones para su campaña. Al día siguiente, con la fuerza de los titulares y más detalles, la noticia se redescubrió. Se ha conversado a la interna porque Marcelo Odebrecht no está loco tampoco, ¿no? De sus dichos depende o su libertad o su carcelería. Es decir, no puede mentir o sería muy tonto al mentir. Es decir, ¿existe un margen de imprecisión de Marcelo? ¿O podría existir un margen de que el señor presidente haya hecho una consultoría indirecta, por último? Lo que sucede, Marco, es que estamos hablando sobre la base de informaciones periodísticas, a las cuales no les quito de ninguna manera credibilidad, pero pueden estar parcializadas o descontextualizadas porque son informaciones basadas en fuentes. Entonces, yo sí creo que es importante leer o escuchar a Marcelo Odebrecht por completo, pero es necesario que todo el Perú conozca el sentido total de sus declaraciones. A estas alturas, la Convergencia de la Información dice que Odebrecht, hablando de los financiamientos a campaña, llegó a PPK. Sí dijo que lo contrató como asesor, luego de una mala relación en el proceso de la licitación de la interoceánica en el gobierno de Alejandro Toledo. Sí utilizó la expresión curar heridas. Sí dijo consultor o asesor y que fue para la estructuración financiera. Se entiende de proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de consultorías? ¿Para qué tipo de proyectos? En el año 2006, diciembre, Odebrecht obtiene un crédito con el Estado como parte intermediadora para ese crédito de 600 millones de dólares para la interoceánica. Diciembre 2008, el Estado peruano, a través de un dispositivo legal firmado por Valdivieso Alan García para que el país se endeude por 300 millones de dólares para la interoceánica. La pregunta es, ¿habrá estado trabajando para estructurar esos financiamientos? El señor presidente ha negado en todos los idiomas que haya recibido aporte de Odebrecht o que haya tenido vínculo profesional con esa empresa. Esta supuesta afirmación es falsa. No he recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales. Ni en el 2010-11, ni en el 2015-16, como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del P.U. ¿Por qué Odebrecht, arriesgándose con una supuesta mentira, habría hecho la precisión de la asesoría-consultoría? En el trascendido se dice que yo habría sido una piedra en el zapato como ministro de Economía contra los proyectos que promovía dicha empresa. Por ello, se afirma que después de haber sido ministro, se me contrató como consultor financiero de dicha empresa. Esta supuesta afirmación también es falsa. Juan Pari es el expresidente de la Comisión Lava Jato en el anterior Congreso. Su informe ha sido más completo y revelador. Por eso, él ha investigado el tema y cuentas del actual presidente. Incluso lo interrogó en su comisión. De que eso, de curar heridas, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de heridas? ¿Heridas históricas o heridas que nacen de la interoceánica? Hay que recordar el cierto lío que hubo entre COSAPI y Odres en el año 96, 1996. El señor Pedro Pablo Pusis que es parte del directorio, es nombrado parte del directorio de COSAPI. Y no solamente él, su socio y su socio estratégico del mismo peso que Gerardo Sepúlveda de Chile, Eduardo de Dejalde, el colombiano, también entra junto con Pedro Pablo Pusis que a ser integrante de COSAPI. Pero en el 97 se forma un consorcio entre COSAPI y Odres. Uno puede negar y decir nunca hubo una relación de trabajo, hubo una relación muy antigua. ¿Y qué construyeron en ese consorcio? Está el marco Pomacocha. París señala que... Con documentos bancarios detectó depósitos de Odebrecht a la empresa First Capital, inversiones y asesoría del conocido amigo y ex socio del PPK, Gerardo Sepúlveda. Gerardo Sepúlveda es este señor en el palco familiar del señor presidente durante su juramentación. La investigación de París mostró 17 depósitos por 323 mil dólares a la empresa First Capital, provenientes de empresas del grupo Odebrecht. Entre 2007 y 2009, Sepúlveda estableció en Florida la empresa Paraguas de First Capital, en las mismas direcciones fiscales de empresas anteriores vinculadas a PPK. Esa información del banco de créditos que llegó al final del trabajo que estábamos realizando sobre PPK. Fue una información que llegó al final, no lo pudimos desarrollarlo en el informe, pero se dio en su momento. Bari ha publicado ya como pan caliente toda la información y transferencias bancarias en su blog personal. Esta es la primera vez que se ven en televisión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le depositó Odebrecht a First Capital? En todo caso, hay depósitos concretos. El tema atizó la campaña, lo tomó la ex procuradora y denunció. Fue reportado en prensa. El premier en ese entonces tuvo que salir a dar la única respuesta que se ha escuchado hasta hoy. La primera empresa First Capital es una empresa de un ex socio del presidente, es decir, no es del presidente. Dice empresa tiene múltiples clientes. El presidente realizó algunos servicios profesionales a First Capital, por lo que fue remunerado y figura nuevamente en la declaración de impuestos que ha hecho el presidente. Indirectamente se ha puesto a ponerse en el escenario, o sea, una consultoría indirecta a través de una empresa donde él trabajó. Yo no creo que él esté en esa posición. Por la experiencia que tiene el presidente y por la trayectoria profesional de primer nivel a nivel mundial, yo creo que él sabe perfectamente si ha tenido algún tipo de relación con las empresas brasileñas o no, y él ha señalado que es negativa esa posibilidad. Todo indica que los dichos de Marcelo, cuando sean documentos y transcripciones oficiales, volverán a tocar la puerta del señor presidente. La oposición estará en risto. ¿El oficialismo tendrá a los soldados políticos que siempre le reclaman en una eventual llegada de las declaraciones de Odebrecht en el sentido de lo que ya es informado? O sea, ¿hay o no hay? Los soldados saben comportarse en tiempo de paz. Y yo en lo personal hasta ahora he tratado de estar en plena armonía con mis adversarios. Pero obviamente, si ellos quieren guerra, pues la guerra será total. Si ellos quieren guerra, pues la guerra será total. No tengan la menor duda de eso. Marcelo ha movido y removido todo. Los soldados de ambos bandos y por varios flancos se alistan. Esto continuará. Si ellos ingresan en el terreno de la calumnia, la difamación, el agravio, y por lo tanto quieren guerra total, pues guerra total tendrán. Como decíamos, un ambiente bastante inestable. Han escuchado ustedes mismos hablando hasta de guerra total. Pero en fin, lo revelado deja aquí preguntas válidas, tanto de uno y otro lado. Una que, por supuesto, se plantea es por qué lanzó, o sea, qué motivó esa declaración de parte de Marcelo Odebrecht en medio de otros temas que se estaban tratando y sobre los que estaba siendo interrogado. Ese es un punto, por supuesto. El otro es por qué el presidente de la República hasta el momento no brinda respuestas más detalladas al país. O sea, no es solamente yo no tuve nada que ver, o sea, poder exponer parte de, no sé, pues sus cuentas, la información, como la que estuvo revelando o encontrando el señor Pari. Ahí se requieren más detalles y respuestas mucho más precisas. Hoy el diario El Comercio y nosotros también de nuestra parte hemos consultado con varios expertos precisamente sobre esas declaraciones. Y se concluye que incluso dándose a conocer la totalidad de todo lo que dijo Odebrecht, en términos legales, esa declaración no tendría ningún impacto legal. Lo tendrán únicamente las pruebas que corroboren esas delaciones o esas, en todo caso, frases o todo lo que él haya señalado. Y eso tendría que hacer, por supuesto, el propio Odebrecht en lo que se refiere a acreditar los pagos de consultorías o conferencias. Y para el resto, que tendrá que aportar, por supuesto, Barata. Dicho sea de paso, se dijo que el juez Concepción Carguancho era casi, casi el responsable de que Barata no colabore porque, decían, no lo había excluido de una investigación. Ojo, Barata está incluido en un proceso judicial a pedido expreso del fiscal Hamilton Castro. Y él es el único que podrá retirarlo de ese proceso cuando finalmente logre cerrar el cuaderno de colaboración que venimos esperando hace bastante tiempo. Recién ahí, Barata podrá ser un colaborador eficaz y, por supuesto, dar a conocer todo lo que hace falta y todo lo que todos los peruanos queremos saber. Y entonces se sabrá si se abrirá investigación o no a las constructoras peruanas, entre otras cosas. Nosotros hacemos una brevísima pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, reconstrucción que genera suspicacias con observaciones de Contraloría. Y ustedes van a ver in situ cómo se está manejando. ¿Cuánto hay solo para descomatar un río? 346 millones de soles que se los puede llevar el agua. Ya volvemos. La preocupación radica en que la actual descolmatación está pensada únicamente para el retiro de arena, más no para los grandes obstáculos que yacen en el río. Es otro trabajo aparte. ¿Otra partida presupuestal? Otra partida presupuestal, porque esa no es parte de la descolmatación. No sé qué haya dicho el ingeniero, está equivocado. ¿Y eso no va a implicar otra partida presupuestal? No, está considerado ahí. ¿Cuántas versiones del mismo problema pueden existir dentro del Ministerio de Agricultura? Hay un trabajo como parte de la prevención que viene generando un profundo malestar en el norte peruano y de manera puntual en la región Piura. Y es que se han destinado, escuche bien, porque yo todavía no salgo del impacto de la cifra, 346 millones de soles, 346 solo para la descolmatación del río Piura. Para un solo río, 346, cuando en el 2015 se destinó 132 millones, o sea, 132 en el 2015, 346 dos años después. Y en esa oportunidad se hizo para dos ríos, el Chira y el Piura, además de la construcción de drenes y también la limpieza de otras quebradas. Miren ustedes la gran diferencia. Y así todo, incluso hubo denuncias de posible fraude y corrupción. Ahora hay una enorme diferencia de millones más y la modalidad, hay que agregarle, es de servicio, ojo, no obra, lo que permite que la supervisión no sea obligatoria. Todo eso no es lo único, la principal crítica es que todo ese dinero ni siquiera va a significar una solución, sino solo un paliativo, que cada año se tendría que repetir y repetir y repetir, y simplemente estos cuestionamientos ni siquiera son tomados en cuenta por el Minagri, que es lo que más genera indignación en ese lugar. Estuvieron en Piura Vicky Zamora y Cristian Loaiza para traernos el siguiente reportaje. 346 millones de soles invertidos en un proyecto plagado por los cuestionamientos. ¿Acierto o desacierto? ¿Prevención o despilfarro presupuestal? La descolmatación tal como se está planteando actualmente es una simple remoción de tierra y de la parte central. ¿Es la descolmatación la solución que han hallado ustedes desde la Universidad de Piura? Definitivamente no. Descolmatar el río sin buscarle la salida al mar, que fue nuestra consigna, era tirar la plata al agua y lo sostenemos hasta ahora. Tanta inversión no puede representar un paliativo, tal como están proponiendo para nosotros es un despilfarro. ¿Es la descolmatación la solución que necesita Piura? No, no la es. Si es una de ellas, por lo menos es la menos inteligente. Ingenieros de todas las especialidades coinciden que el proceso de rehabilitación iniciado por el Ejecutivo no es ni la mejor vía de solución para Piura ni la más eficiente, sobre todo porque hay cientos de millones de soles comprometidos. Demasiada inversión para pocos resultados. Una de las grandes observaciones que hemos planteado es que este trabajo, esta solución temporal se debió hacer de una forma diferente, quitando los obstáculos y a un monto mucho menor del que se ha planteado. La preocupación radica en que la actual descolmatación está pensada únicamente para el retiro de arena, más no para los grandes obstáculos que yacen en el río y que durante años han significado grandes problemas para la ciudad. Vegetación en las márgenes del cauce y estructuras de cemento de antiguas y colapsadas edificaciones no están contempladas. Estos obstáculos no los podemos sacar en este plazo de aquí a diciembre, veremos de qué manera continuarlo, pero ese es otro trabajo aparte. Otra partida presupuestal. Otra partida presupuestal, porque esa no es parte de la descolmatación. No sé qué haya dicho el ingeniero, está equivocado. El trabajo de limpieza de un río significa eliminar todo obstáculo que exista y reencauzar el río. ¿Eso implica también retirar los vestigios de los puentes? Por supuesto. O sea, para diciembre ya no van a haber los restos de estos puentes caídos. No van a haber. ¿Y eso no va a implicar otra partida presupuestal? No, no va a indicar, está considerado ahí. ¿Cuántas versiones del mismo problema pueden existir dentro del Ministerio de Agricultura? No es otra partida. Está incluido en lo que ahora se les está pagando. Está incluido dentro de los trabajos que se están desarrollando. ¿Sin adicionales a las empresas? No, no me digas, estamos hablando de los trabajos que tienen que desarrollarse. ¿No van a haber adicionales con estas empresas contratadas? Bueno, adicionales para algunos trabajos no considerados van a haber. ¿Esto de los obstáculos es un trabajo no considerado? Probablemente que sí. Probablemente que sí. ¿No estaba considerado? No, no estaba considerado porque a los contratistas les hemos dicho, háganlo, hay que hacer esto. Probablemente tenga una adicional. ¿Cuánto más va a costar? Esos, digamos, como dicen los chicos, son pesetas. ¿Pesetas? Pesetas. En el 2015 también se descolmató el río, pero costó casi la mitad de lo que hoy se está pagando. La Contraloría General de la República ha encontrado observaciones dentro de los procesos de contratación. Hay mal manejo en la evaluación de los postores. Algunos postores han presentado documentos que son incompletos. O sea, son todos los detalles relacionados con el desarrollo del proceso de contratación. Esta descolmatación que nosotros estamos viendo aquí, lo hemos tenido 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 y ahora nuevamente. Se siguen gastando millones y millones haciendo lo mismo casi siempre. Y lo vamos a seguir haciendo por muchos años si es que no se soluciona de una manera definitiva el problema de las inundaciones y el tratamiento integral del río Piura. La preocupación de los expertos que llevan años estudiando el río Piura es generalizada. No se trata de uno ni de dos. Se trata de un grupo de profesionales que creen que con el dinero que se está invirtiendo, las soluciones deberían ser permanentes y no temporales. Debería haberse buscado una salida al mar con un canal de grandes dimensiones al sur de Ciudad de Sechura, porque el río antiguamente desembocaba por la ubicación donde está la Ciudad de Sechura actualmente. Que llevó al Ministerio de Agricultura a contratar los servicios de ocho empresas con un presupuesto que supera en creces a años anteriores. Porque se contrató bajo la modalidad de actividades y no de obras, lo que garantizaría la supervisión y fiscalización de los trabajos que se vienen realizando. ¿Qué haces arena ahí? ¿Qué haces arena ahí? ¿Qué haces arena ahí? Mira ahorita viene el panorama, viene el panorama y el domingo me van a sacar el ancho. Es esta una verdadera reconstrucción con cambios. Todos los detalles aquí en Panorama. La madrugada del martes 31 de enero se registra una torrencial lluvia en la ciudad de Piura. Piura a inicios de año vivió la peor inundación de su historia. La ciudad quedó bajo el agua. El río Piura alcanzó niveles históricos de agua y se desbordó con fuerza, sin piedad, sin compasión. Abundó el hambre, la sed y la desesperación, así como las súplicas para que la historia no vuelva a repetirse. Meses después, la ciudad emerge del desastre y lo hace en medio de promesas de reconstrucción que han garantizado una partida presupuestal de más de 7 mil millones de soles, tanto para prevención como para reconstrucción. La primera medida adoptada por el gobierno fue descolmatar el río Piura, dejar el cauce limpio, para que el río aguante la mayor cantidad de agua ante un nuevo fenómeno. Es un canal que va a descolmatar el río para siempre, no más inundaciones. La descolmatación, sin embargo, a diferencia de lo que cree el presidente, no es para siempre. Y ese es uno de los más grandes cuestionamientos que recibe este proceso de descolmatación, en el que se están invirtiendo 346 millones de soles. La parte lateral, que es lo más importante, lo más crítico, no lo han tocado. Toda esta vegetación es la que produce rugosidad y por lo tanto cada vez que hay avenidas, genera, atrapa más y más material fino. Lo único que se ha trabajado es la parte fácil, que es el lecho central. Panorama recorrió el cauce del río con diversos ingenieros. Todos coinciden que los trabajos que hoy se vienen realizando no solucionan el problema real. Nuestra propuesta era intervenir aquí, abrir área de la caja hidráulica del río en estas zonas, aquí tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, y no malgastar recursos en la parte central. Pasando este puente yo veo mucha maquinaria aquí trabajando, entonces yo veo que sí se están realizando trabajos en esta zona. Están sacando material de la parte central del río, de la parte que el agua hace en forma natural. Ese es nuestro cuestionamiento. Y ahora aún, depositándolas a los costados dentro del mismo cauce y no eliminándolos fuera de los diques. O sea, dejar el material dentro del mismo cauce va a ser lo mismo, porque cuando hay una gran avenida, ese material otra vez lo va a regresar a la parte central. A lo largo de los 117 kilómetros del río Piura, existen máquinas operando dentro y fuera de la ciudad. En este punto del río encontramos maquinaria trabajando, mira ahí. Ingresa la pala, ni siquiera tan profundo, solo por encimita. Saca agua y barro y lo coloca ahí, al extremo. Miren, ni siquiera al extremo, ahí nada más. Y todo se vuelve a deslizar nuevamente. Mientras mantenemos el material arimándolo solo a los costados, sin aumentar la pendiente del cauce, no se van a producir significativas reducciones de nivel de agua. Entonces, en un principio lo ideal hubiera sido sacar todo el material del cauce, pero obviamente es demasiado caro. ¿Por qué esta maquinaria no puede remover los cimientos de puentes colapsados? Porque nadie en el Estado lo previó así. Como usted habrá visto, es puro movimiento de tierra. No estamos cogiendo un solo clavo, una bolsa de cemento, nada, nada. La ley nos prohíbe hacer cosas que signifiquen obras. O sea, en los hechos, 346 millones, solo para la próxima venida del agua. Fue la Autoridad Nacional del Agua, ANA, la entidad, que estableció los montos referenciales que debían pagarse a los contratistas, casi el doble de lo que costó el 2015. Fue también la ANA la que realizó las fichas técnicas referenciales, algunas de ellas observadas por la Contraloría. Nosotros estamos haciendo, de acuerdo a la ley, estamos desarrollando actividades. La descolmatación, dentro del concepto que ha definido la ley, habla de que los trabajos estos de descolmatación son actividades, no son obras. Después del proceso de contratación, el proyecto recayó sobre Agro Rural, quienes son los encargados de llevar adelante este proceso. ¿Por qué no aprovechar ahora esta descolmatación para limpiar todo de una vez, ya que hay un montón de plata? No, no estuvo previsto en la ficha. La ficha solamente era la descolmatación. Se concibió el proyecto para retirar arena y nada más que arena. Después de meses aseguran que las propuestas de los ingenieros serán escuchadas y que retirarán los puentes caídos. Trabajo que por no haber sido contemplado desde sus inicios, costará sin duda algunos millones más. ¿Esto de los obstáculos es un trabajo no considerado? Probablemente que sí. ¿No estaba considerado? No, no estaba considerado porque a los contratistas les hemos dicho, háganlo, hay que hacer esto. Probablemente tenga una adicción. ¿Cuánto más va a costar? Esos, digamos, como dicen los chicos, son pesetas. ¿Pesetas? Pesetas. ¿Esta empresa que tiene este tramo, cómo se llama? Esta es la empresa Piura Norte. ¿Quiénes lo conforman? Servicios Generales Viviana. ¿Y este Servicios Generales Viviana es la misma compañía que ya había hecho la descolmatación en el 2015? Este mismo tramo. ¿Y no había cuestionamientos a esa empresa? No, los cuestionamientos sí, pero legalmente no estaba impedida. ¿En algún momento el mismo ministro dijo que la empresa era una mala empresa? No queremos jamás Viviana en esto. ¿Hay cuestionamientos al trabajo que realizó? Pero en el 2015, pero ahora es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? ¿Por qué debemos pensar que ahora es otra cosa y no se va a repetir la historia? No, porque estamos viéndolo, pues, estamos viéndolo. Al ser una actividad y no una obra, a pesar del millonario costo invertido, no se necesita la contratación de un supervisor que fiscalice que los trabajos que se realicen no sean un engañamuchachos. 350 millones de soles no pueden irse al agua cuando no se ve en siete meses, no se ve ningún tipo de progreso. Ante la falta de supervisión, Agro Rural ha contratado inspectores que son los encargados de controlar que los trabajos se realicen adecuadamente. ¿Cuánto se removió el día de ayer? Ayer un promedio de 70 mil cubos, más o menos. ¿Cuánto se movió ayer de descolmantación o eliminación? Ayer hemos estado 15. ¿Cuánto se removió ayer? Estamos totalizando. Estamos totalizando. No hemos totalizado eso. ¿Quién controla realmente a los contratistas? Para eso se les ha pagado a los contratistas. Pero eso sí debería llevarlo a los pueblos. Debería llevarlo a los pueblos. Pero yo lo que digo, ¿qué hace esa arena ahí? ¿A la población le están entregando esta tierra? Sí, sí. ¿Para rellenar sus casas? Exactamente. ¿No es tierra contaminada? Puede que sí, pero en mínima cantidad. ¿No hay nadie que haya contabilizado el grado de contaminación de la tierra que se está entregando? No, no, no. Desidia o buena voluntad. ¿Cómo entender este proceso de descolmantación? En donde los cuestionamientos no solo abundan, sino que también despiertan suspicacias para algunos. Ese es el cauce que estamos enderezando, porque este es descolmantación y encauzamiento. Entonces, no es conveniente que el río esté pegado al dique, lo estamos llevando hacia allá, más al centro. ¿No hay un estudio previo de corrientes, de agua, de fluidos? No, solo que esto, como ya la gente lo tiene conocido, entonces ellos siempre están pidiendo de que el río no se venga hacia acá porque les va consumiendo sus terrenos de cultivo. O sea, como la gente lo pidió, ahora hay que enderezarlas el río. Hay que enderezarlo. Como se dice cotidianamente, es al ojo. Ahora sí. El gobierno, amparado en la ley, optó por realizar esta remoción de arena a través de una actividad. Así ganaba tiempo y evitaba procesos administrativos. ¿Cuán eficaz ha resultado esa decisión? El tiempo lo dirá. Por lo pronto, lo que hay es mucha desconfianza en el norte del país sobre esta reconstrucción con cambios. Para los expertos, una de las principales soluciones es que el río Piura desemboque en el mar. Estamos en lo que se denominaba la tapa seminario y también denominado sector La Joya. Entonces, este es el punto donde el río, en forma natural, salía hacia la Bocana de San Pedro. O sea, por esta parte de acá sería el camino hacia el mar. Así es. ¿Cuánto costaría hacer, abrirle paso hacia el mar al río Piura? El proyecto, considerando ya las expropiaciones, porque estas ya son propiedades rústicas, hemos establecido que aproximadamente son 300 millones de soles. Menos de lo que se está gastando la descovatación. Así es, así es. El trabajo que viene realizando el Minagri implica también la construcción de un nuevo cauce de 13 kilómetros que unirá las aguas del río Piura con la Laguna de la Niña. Ya en ese punto, la naturaleza deberá hacer su propio trabajo. Recorrer 54 kilómetros hasta hallar salida al mar. ¿La salida al mar por Sechura es una opción para ustedes? También es una opción. ¿Y en algún momento se ha evaluado los costos? Bajo las condiciones actuales, la única alternativa que veíamos de salida temporal es esta. Estamos ganando tiempo. La preocupación es grande. Como pocas veces en su historia, Piura tiene el dinero para hacer de la ciudad una urbe moderna, capaz de enfrentar desastres naturales como los vividos a inicios de año. ¿Por qué no escuchar a los especialistas y por qué no hacerlos partícipes de esta reconstrucción con cambios, en donde se espera que las cifras cuadren y que se inviertan los millones y millones de soles destinados para la ciudad de manera eficiente? En verdad la frustración es enorme, enorme porque ves que en tu región el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Piura, que ha manejado además este tema por años de una manera especialísima, la Universidad Nacional, todos de acuerdo en que no se están haciendo bien las cosas y que se está, podría estar despilfarrando 346 millones de soles. Ojo, pero ahí está el Minagri y el Ejecutivo con una confianza ciega en lo que puede estar haciendo el ministro Hernández. Uno, la diferencia de costos solamente en dos años es salvaje en lo que se refiere a millones de soles. ¿No se ha preguntado por qué hay una diferencia tan tan grande cuando en el otro caso además se tuvo que descolmatar dos ríos? Dos, no tiene la obligación de ser supervisado por expertos. No hay supervisión de expertos, ¿ah? ¿Por qué? Porque ha sido un servicio, no es una obra. Y es por eso que se ven las contrataciones que han visto ustedes ahí, papelitos en los que se apuntan y no se acuerdan cuánto se sacó ayer y cuánto se sacó hoy. ¿Quién puede fiscalizar eso? O sea, la información que manejamos es que a veces llegan 10 palas, 4 trabajan, el resto duermen, pero se apunta lo que quiera. ¿Por qué? Porque lo está haciendo simplemente cualquier contratado que tiene que poner realmente lo que le parezca. Y punto, lo han visto clarísimo. Dicen que en algunos casos hasta universitarios para supervisar. Tres, ¿cómo controlar si efectivamente trabajan las horas que dicen que trabajan y sacan las cantidades de arena que dicen? Súper fácil, casi casi el arca abierta en la que cualquiera puede terminar pecando. Viene el río, se lo lleva nuevamente y por supuesto no queda huella de nada. 346 millones, señoras y señores de soles, que podrían haber servido entre muchas otras cosas para volver a retomar el cauce, como lo señalan todos los expertos. Para que las fichas no hayan sido hechas y planteadas por los contratistas y no por el Estado. Para que los trabajos que se pudieran realizar pudieran contemplar solamente remover escombros. ¿Por qué no pusieron remover escombros? Ay no, eso es otro costo, más millones. Tampoco lo hicieron. Así se está manejando la reconstrucción en el norte del país y probablemente esta sea solamente uno de los casos. Contraloría ha hecho observaciones y varias respecto a muchas de las contrataciones. Pero dicen, solo son observaciones. Ya pues señor Contralor, trabajo tiene y un montón para ver con solamente lo que ha visto en este reportaje. Realmente indignante. Hacemos una pausa en el programa y al regresar un reportaje respecto a tener muchísimo cuidado con los falsos colectiveros. Unas historias de secuestros realmente alarmantes. Ya regresamos. ¿Qué pensaste en ese momento tú, Luis? Pensé en mis hijos. Yo le digo, no me hagas daño, ahí tiene la plata. Sí, pero no vayas a gritar, no digas nada, me dicen, porque acá mismo te mueres. Me dijeron que me iban a matar, que me iban a dejar en un descampado. Fueron unos momentos bien dramáticos, traumáticos en el estado, porque te ponen un revólver en la cabeza, no sabes si la va a disparar o no. A tener mucho cuidado con los colectivos. No una, sino varias bandas vienen operando bajo esta especie de camuflaje de taxis colectivos para secuestrar, golpear y vaciar las cuentas de sus víctimas. Los mantienen retenidos bajo amenaza durante todo el tiempo que les tome extraer hasta el último centavo de sus cuentas para luego ya soltarlos. Pero por supuesto, después de una terrible paliza y de haber estado todo el tiempo con una pistola en la cabeza. Edith Eves y Juan Carlos Vera nos traen el testimonio exclusivo de varias de esas víctimas. ¿Qué pensaste en ese momento tú, Luis? Pensé en mis hijos. Y no, no me valía la pena, ¿no? O sea, simplemente retiré el canguro y se lo entregué. Yo le digo, no me hagas daño, ahí tiene la plata. Sí, pero no vayas a gritar, no digas nada, me dicen, porque acá mismo te mueres. Me dijeron que me iban a matar, que me iban a dejar en un descampado, si no colaboraron. ¿Apuntándote con el arma? Claro, en todo momento yo sentía el arma en los dos lados. Fueron unos momentos bien dramáticos, traumáticos en el instante, porque te ponen un revólver en la cabeza. Uno tiende a mover la cabeza y no sé si la va a disparar o no. Momentos de terror que marcaron sus vidas. Secuestrados y asaltados durante largas horas. Amenazados por la frialdad de un arma que puso sus vidas en el vilo del miedo y la muerte. ¿Pensaste que ibas a morir en algún momento? Claro, de todas maneras. Fueron momentos de bastante miedo. Paré al taxi con el letreo que decía kilómetro 22. Me dijo, ya perdiste, mucho gordo, me mentó la madre. Me dice, si tú haces algo, ahorita te mueres acá. Sácame, sácate el canguro y no grites, no digas absolutamente nada. Largas horas de angustia, agresión y violencia vividas a bordo de un taxi colectivo. Secuestrados, golpeados y amenazados de muerte por peligrosas bandas que utilizan a mujeres como señuelos de confianza. Me inspiró confianza. Había una señora delante con un bebé cargado, por eso que subí. Increíble las cosas como sucedieron. La señora dio confianza, pero es parte de ellos, género del cómpus. Esta noche, en Panorama, bandas criminales camufladas bajo el letrero de taxis colectivos. El lejano escondite donde tenían secuestradas a sus víctimas, mientras vaciaban todo el dinero de sus tarjetas de crédito. Acá tomó el colectivo. Se apareció el auto. Yo subo al colectivo, confiado en la dama que está adelante. Atrás baja el que estaba ahí, sube el otro y entonces yo me siento en el medio y ahí avanza. Más o menos ya cruzando en el semáforo, ahí me sacan el arma. Y así empezó a escribirse un terrible episodio de agresión para Roberto Guaitalla, quien ese día salió de su trabajo en Independencia para dirigirse a la avenida Javier Prado. Sentado al lado de dos hombres y detrás de una mujer, era la inocente víctima rodeada de delincuentes armados. Y me sacó un arma, me sacó un arma a la pierna, ¿no? Me dice, esto es un asalto, no te muevas. ¿La persona que se sentó a tu derecha, supongo? A mi derecha, a los dos. ¿Los dos sacaron armas? Sí, los dos, esto es un asalto, es un robo. Empezaron a sacar todo, todo lo que es mi dinero, en todo momento me insultaban, me dijo, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Cierra los ojos, no me mires, no me mires, no quieres que los mires para nada a ellos. ¿Te insultaban? Claro, que se amenazaban en dispararme, sin caso les miraba. Los minutos eran interminables, dos armas apuntaban directo a la vida, de aquel hombre que no se resistía a nada, amenazado de muerte y golpeado, mientras el vehículo viajaba por las calles de Independencia. Era solo el comienzo de lo que le esperaba. ¿Dónde tenían el arma ellos? Me tienen uno en la pierna y el otro me tienen acá en el estómago. En el estómago. Sí, yo solamente quería salir de ahí, lo único que quería es salir de ahí vivo, nada más. ¿Pensaste que ibas a morir en algún momento? Claro, de todas maneras. Fueron momentos de bastante miedo. Está generado una especie de trauma. Sí, no estoy tranquilo, no puedo manejar, bien complicado, ¿no? Me dejó un trauma terrible, ¿verdad? El miedo está aún latente en su memoria, al recordar que su vida quedó en manos de cuatro despreciables sujetos que podían acabar con él en cualquier momento. Su calvario se agudizó aún más cuando los delincuentes encontraron sus tarjetas de crédito. Primero me hicieron que mi tarjeta se haga, yo no sé la clave. Igual no me creían y me golpeaban. Y el del BCP, dame la clave. ¿Cuánto tienes acá? Me dijeron. Como me estaban presionando, me estaban golpeando, me amenazaban en dispararme. Tenía que decirle la clave. Yo solamente me suplicaba, por favor, déjenme. Y le di la clave. Luego los delincuentes trajeron a Roberto Guaitalla a esta esquina de Palau, ubicado en San Martín de Porres. Aquí ellos ingresaron a un cajero y le robaron todo su dinero. Ya con las claves, la delincuente bajó para hacer los retiros de la tarjeta de Roberto, mientras él continuaba secuestrado en el interior del vehículo, esperando despertar de esta pesadilla que no tenía cuando acabar. Mientras la mujer estaba acá, en este banco, retirando su dinero, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Cómo lo tenían ustedes? Yo estaba encañonado. Yo estaba encañonado con las dos armas. ¿Le decían algo a usted mientras estaba ahí? Claro. Que siga hablando. ¿Dónde había más dinero? La chica baja y se va a hacer los retiros. Ya. Regresa al auto ya con el dinero. Ya, pero en los movimientos que usted hace hay tres retiros. Hay uno de mil soles, hay uno de 500 y uno de 200. En total, la mujer retiró 1.700 soles de la tarjeta de la víctima, todos sus ahorros destinados para pagar los estudios de su hijo. Según este reporte del banco, los delincuentes realizaron tres retiros, uno a las 8 y 40 de la noche, luego a las 8 y 43 y finalmente retiraron 200 soles a las 8 y 44. Lo llevaron luego a otro banco, pero constataron que Roberto no tenía dinero. Excusa para golpearlo aún más. Horas después de haber recorrido las calles de Independencia y San Martín de Porres, lo liberaron en una calle desolada. Me dijeron que no voltee, tú no vas a ser más rápido que una bala, me dijeron. Se llegaron, me voltaron, se fueron. Guaitaya no es el único que fue secuestrado y asaltado por esta banda que tiene en su haber. Más de siete denuncias, las mismas personas, el mismo modus operandi. Ella le analizaba los documentos y sacaba los DNI, las tarjetas. El arma. El arma de fuego, que te apunta con el arma de fuego. El señor manejaba, ella rebuscaba los documentos. Pero también te amenazaban, güey. Con misuras y todo lo demás. Y él es el que se la dedicaba a rebuscar. Él estuvo secuestrado 24 horas. Prefiere mantener en reserva su identidad y nosotros la respetamos. Mientras los delincuentes retiraban el dinero de sus tarjetas, cautivo en esta pequeña casa en los cerros de Puente Piedra. Los cuatro salían fingiendo ser un colectivo. El chofer, la dama, adelante como copiloto y atrás los dos sujetos. Al momento que se detenían, pues la clásica que hacen, ¿no? Baja el que está pegado al lado derecho y le dicen, no, yo voy a bajar una cuadra o dos cuadras más adelante para que puedan convencer al pasajero a que suba al medio. Luis Gamarra salía de su trabajo en Independencia con la ilusión de encontrarse a solo unos días de su boda. Cuando la mala suerte lo hizo toparse con la misma banda, llevaba el dinero para la compra de los anillos de matrimonio. Paré al taxi con el letreo que decía kilómetro 22. Estoy un poco desconfiado, voy a ser, pero como vi una señora ahí con una bebita sentada adelante, en el asiento de atrás había un señor y al pegado había otro joven de mediana estatura. Entonces abrí yo la puerta del carro para sentarme al costado, ¿no? Pero el del medio me preguntó, ¿dónde vas a bajar? Voy a bajar en la avenida Velasco Alvarado. Entonces, no, 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 yo me voy hasta el 22. Sube, sube todo al medio. Y para mala suerte mía, yo a la semana siguiente me casaba. Entonces había retirado dinero alrededor de 400 soles para pagar la mitad de los anillos y para el alquiler también del terno y del vestido de novia. Traía un canguro que ya no lo tengo y en ese canguro tenía el dinero. El taxi colectivo que se dirigía al kilómetro 22 de la Panamericana Norte agarró un desvío ni bien ingresó al distrito de Comas. Allí los delincuentes lo amenazaron con un arma. El hombre, el hombre con textura gruesa que estaba al costado mío, sacó una pistola y me la pone ahí en el estómago. Yo traía a mi canguro, traía el canguro con el dinero que había retirado del centro comercial del cajero, ¿no? Me dijo, ya perdiste, me meto la madre. Me dice, si tú haces algo, ahorita te mueres acá. En todo momento, Luis tenía un arma apuntándole las entrañas. Las amenazas llovían y los golpes se agudizaban al ver que no tenía más que entregar a sus captores. Recuerda los momentos de angustia y desesperación al saber que su vida estaba en manos de estos sujetos que lo tenían secuestrado, viajando por calles donde todo transcurría ajeno a la pesadilla que vivía allá adentro. Yo estaba en el medio del colectivo, el señor que estaba al costado me lo puso acá a la pistola. ¿Y el del otro lado, tú decías algo? Que no diga nada, que me quede callado y un montón de groserías que no lo puedo mencionar. Impotencia de no poder hacer nada frente a ese tipo de gente, ¿no? El dinero, contrato, sacrificio que tú te lo ganas. Después de una hora, 60 interminables minutos, al ver que Luis no traía consigo sus tarjetas de crédito, los delincuentes se lo arrojaron del vehículo sin piedad. El chofer apuraba justamente acá cuando me dejaron, a sus cómplices le decía, ya de una vez, de una vez, rápido, rápido. Los apuraba y de una vez me botaran del carro, ¿no? El que estaba sentado a mi costado se baja, el del costado mío es donde me empuja, ¿no? A la bola del otro subió y el carro arrancó y me amenazaron que no gritaran. Como en ese momento, señorita, yo estaba en shock, lógicamente que me quedé callado, ¿no? Basta escuchar la crueldad que usaron comunos para describir la ferocidad en historias similares. Estas bandas utilizan la inocencia de un supuesto bebé en brazos de su madre, una tierna escena que no es más que el anzuelo de la confianza para captar a sus víctimas y suban sin temor a un taxi colectivo. Yo lo agarré aquí, hasta recuerdo un station vago, color blanco, y me dirigí a Wilson. Agarró esta ruta, pero al túnel, ¿no? En la parte de adelante recuerdo que estaba una señora con un bebito. Y eso es lo que te da confianza, agarrar los carros, ¿no? Por atrás había un joven. Y ya, pues, yo subo tranquilo. Pero en el camino sube otro también, otro pasajero, otro joven. Y antes, mucho antes de llegar al túnel, se desvía como una L. En el paradero, la hacienda de San Juan del Urigancho, Juan José Torreblanca, tomó un taxi colectivo rumbo a la avenida Wilson. En el trayecto se da cuenta que el resto de pasajeros era parte de la banda. Estaban sentados atrás. Uno de ellos saca el revólver. Me dice que es un asalto y el otro comienza a meterme las manos al bolsillo. Y quise forcejear la cosa. Uno de ellos me agarra, pues, ¿no? El cuello. Y encima del otro agarré con la gacha me golpea el cerebro. Y me apuntan, ¿no? Que no me mueva, porque si me muevo van a meter un balazo, me dijeron. Y yo justo estaba llevando un dinero para poder pagarle un préstamo a mil soles. Sin poder ver a dónde iba, apuntado con un arma, rodeado de delincuentes. En el trayecto, iban rebuscando sus bolsillos hasta sus medias, exigiéndole que entregase más dinero. Al ver que no tenía tarjetas de crédito, incluso pretendieron ir a su casa. Y me preguntaron si tengo más dinero guardado en la casa o tarjetas en mi casa. No, no tengo tarjetas. Fueron unos momentos bien dramáticos, traumáticos en el instante, porque es que te ponen un revólver en la cabeza. Uno tiende a mover la cabeza y no sé si la va a disparar o no. Le quitaron todos sus objetos de valor y mil soles en efectivo. Alrededor de 20 minutos, este empresario estuvo secuestrado a merced de unos delincuentes que luego lo arrojaron del vehículo. Me dieron golpe, me patearon también. Prácticamente cayendo en el auto. Arrancaron con fuerza, se fueron. Me sentí bien feo, bien horrible. Es como que vuelves a nacer. Una misma modalidad de asalto y varias las bandas a bordo de falsos taxis colectivos que recorren toda la capital. Una de estas fue detenida hace seis días. Los carroñeros. Esta es la banda que aquí han capturado. ¿Quién es el que le apunta con el arma? El de acá tenía el lado izquierdo, acá el lado derecho. ¿El de barba estaba al lado izquierdo de usted? Sí, ajá. ¿Tu función era sacar el dinero? Sí, sacar la plata. O este... Nada más porque ellos eran los que agarraban. ¿Cómo hay agraviado que tú también los intimidabas de iniciarmente de bala? ¿Nunca decías eso? No, yo no. Sí, ellos eran los que hablan. Todo le rindó. ¿Cuánto te dieron? En tu primer robo, ¿cuánto te dieron ellos? 400. Y lo demás, ¿cuántas veces te dieron dinero? ¿Y qué cantidad? Igual. ¿Y niña? Sí, 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 nada más. Los carroñeros de Ventanilla fueron capturados por la división de robos de la DILINCRI e increíblemente a los minutos liberados por la Fiscalía. Afortunadamente, recapturados por la división de secuestros y ahora en prisión preventiva. Robos le pone a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía los libera. Los libera, nosotros los libera a los cuatro. Nosotros los volvimos a acoger a los cuatro porque teníamos ya esta evidencia que habían participado en el sector por paz. Estos delincuentes están en diversos distritos al acecho de nuevas víctimas. Privan de la libertad bajo amenazas e insultos inmersos en el delito de robo y secuestro. De terror. Y algunos fiscales, una vez más, liberando a pesar de todo el prontuario que exhiben, que muestran todos estos detenidos. Si no se da una colaboración mucho más estrecha entre la policía o en todo caso, pues ya superan todas sus diferencias. No habrá lucha contra la delincuencia que realmente funciona en nuestro país y vamos que nos hace falta. Ahora queremos compartir con ustedes una mala noticia y es que ayer falleció el chefito Néstor Rodolfo Sáquez, el argentino nacionalizado peruano que sufrió en vida a la mafia de la red orellana, pero que a la vez se convirtió él mismo en uno de los pilares y el más perseverante hombre en la lucha contra ella. A mediados del 2010, Fito nos contó su historia particular del despojo del que fue objeto por parte de esa organización criminal de apropiación de terrenos y lavado de activos. No hay que olvidarlo. Realmente toda una organización. Y Fito fue el primero en realizar una denuncia judicial contra esta red, contra la red orellana. Desde entonces no paró de colaborar con periodistas, con procuradores, con fiscales, a pesar de que fue perseguido e incluso masacrado físicamente por esa mafia. Fito en vida vio como muchos terminaron en las rejas, pero antes de partir supo también que varios de ellos están quedando libres. Ojo, descansa en paz, chefito. La justicia tendrá que devolver lo que te robó esa mafia. Nosotros estaremos atentos a todo esto. Nos vamos a una brevísima pausa. Al regresar, el caso de venezolanos que vienen a nuestro país en busca de apoyo a trabajar y resultan siendo estafados. Ya volvemos con eso. Me quitó mis 600 soles, que bastante me duelen porque bastantes sacrificios que hice para ganármelo. ¿Qué es lo que te llevaba? La. ¿Ya? ¿Qué más? Su ropa. ¿Ya? ¿Cómo no? Mi billetera. Con mis 500 soles, mis documentos. ¿Con esa modalidad, a cuántos venezolanos has robado? Bueno, tengo 20. Este es el rostro de la estafa. La farsa que jugó con los sueños de decenas de venezolanos que llegan a nuestro país. Desde el año pasado, pero con mayor fuerza durante este, a partir de una flexibilización que dio el Ejecutivo en el tema de requisitos migratorios, la llegada de venezolanos a nuestro país ha sido notable. Llegan huyendo de la crisis política y económica que está padeciendo un país hermano. Llegan en busca de un trabajo pues que les permite ayudar a los que quedaron en su patria. Lastimosamente, incluso de manera vergonzosa, varios de los que han llegado al Perú, lo que han encontrado en nuestra patria ha sido la estafa, el engaño, el abuso. Casos realmente infames, como los que nos traen a continuación, Edith Tevez y Juan Carlos Vera. Me quitó mis 600 soles, que es bastante sacrificio que hizo para ganármelo, y Óscar Ochoa, ese sujeto delincuente, me los quitó. ¿Qué es lo que te lleva? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Su ropa? ¿Ya? ¿Con el dinero? Mi billetera, con mis 500 soles, mis documentos. ¿Y esos 500 soles para? Venezuela, para mi siglo, para mi escolar. ¿Con esa modalidad, ¿a cuántos venezolanos has robado? Bueno, tengo 20. Este es el rostro de la estafa. El cuento del trabajo seguro, el sueldo prometedor, era el gancho que conquistaba la esperanza de muchos venezolanos, que, hincados por la necesidad, mordieron el anzuelo del engaño. Ellos me dijeron que había atención al cliente. El anuncio decía que pagaba 1.200 mensual y me dijeron que era de dama compañía. Esta noche, en Panorama, la doble desgracia de hermanos venezolanos que llegan en busca de una nueva vida y se topan con diversas modalidades de estafa para robarles. Y vengo acá, a este hermoso país, y la primera persona que me recibe a nivel laboral, me estafa. Jefferson y Alberto, hace dos meses llegaron de Venezuela en busca de un trabajo para ayudar a su familia que aún se encuentra en un país agobiado por la violencia y la represión. Es así que un publicista y un fotógrafo de profesión deciden dejar por instantes la venta de sus dulces para ir al encuentro de un supuesto trabajo rentable. Fue sincero, no te voy a ayudarte. Con estos 50 soles ganan dinero ustedes los venezolanos. Y él me decía, si quieres búscate más amigos. Luego, este sujeto trajo a estos jóvenes venezolanos hasta este taller ubicado en Villa María del Triunfo, una zona bastante alejada donde finalmente terminó robándoles todas sus pertenencias. Ese día puse todas mis cosas de valor adentro de mi bolso. Más de 500 soles. Tenía unos dólares, mis relojes, teléfonos, lentes, zapatos. Ese día yo tenía un dinero que tenía que mandar a mi familia en Venezuela. ¿Cuánto? Como 500 soles. Dicen que el sueño del trabajo rentable les duró solo 15 minutos en que el sujeto desapareció. Se robó el costal con todas sus pertenencias, dejándolo sin nada más que indignación y dolor. Tres meses y medio que no veo a mi esposa, no veo a mis hijos. Me quedé sin nada, sin un sol, sin celular para comunicarme con mi esposa. Nada, pues. Ellos no fueron las únicas víctimas. ¿A cuántos has estafado en total? El sujeto, identificado como Óscar Ochoa Quispe, de 36 años, tiene 10 denuncias por el delito de estafa y hurto. Utilizaba la misma modalidad para todas sus víctimas, que eran de nacionalidad venezolana. Sin escrúpulos, cuenta detalles de su nefasto accionar. Dejaban todos sus pertenencias. Sí, todos, profesor. ¿Ya? Ya, yo agarré a mi estrabe y ya. ¿Te llevabas todo lo que... ¿Cómo lo veas? ¿Y lo dejabas prácticamente desnudo? No, con choques. Pero, pero te llevabas sus pertenencias. Oscar Ochoa captaba a venezolanos de Gamarra, el centro de Lima y San Juan de Miraflores. En total, fueron 20 estafados a quienes les ofrecía ganar 50 soles al día en solo 3 horas de trabajo, llenando a Cerrín. Cuartada perfecta para delinquir y robarles todas sus cosas. ¿Qué es lo que te llevabas? ¿Hablas? ¿Ya? ¿Qué más? Su ropa. ¿Ya? ¿Cómo lo veas? No, no, no. ¿Y realmente cuántos pasaportes? ¿Cómo te llevas de ahí? ¿Cuántos? Cuántos. ¿Cuántos venezolanos has robado? Bueno, es unos 20. ¿20 venezolanos? Pero esto no es todo día, porque esta semana se ha robado esto. La necesidad y la desesperación de cientos de venezolanos que llegaron al Perú fue violentada por la angurria de inescrupulosos sujetos. Ni bien llegaron al Perú, José y Ana laboraron en una empresa de telefonía móvil. El entusiasmo por el trabajo seguro y una remuneración fija alentaba la ilusión que se estampó con el engaño. Dos meses de trabajo en un call center y dicen nunca haber recibido un pago. Sentía mal porque decía prácticamente como una burla. Prefieren dejar en el pasado ese capítulo oscuro del engaño en un país lejano. Quisiera volver a mi país a pesar de que Perú ha sido uno de los países que le ha brindado bastante apoyo a los venezolanos pero igual es nuestro país natal y nos hace falta. Solimar tiene 20 años y por las redes sociales encontró un aviso de empleo que era la careta de un prostíbulo clandestino en el distrito de Comas. Ellos me dijeron que era atención al cliente. El anuncio decía que pagaba 1.200 mensual y me dijeron que yo podía trabajar con mi belleza, con mi cuerpo. La bella estudiante de bioanálisis dice haber sido estafada. Era un hombre prácticamente que me desnudaba con la mirada y es algo muy incómodo. Edgar Estrada es contador público y en el Perú trabajó como agente de seguridad. Denuncia que le deben dinero por un mes de trabajo. Me canceló de lo que me adeuda solamente 500 soles y hasta la fecha el ciudadano no me quiere cancelar. Así que por favor le agradezco mi dinero. Solamente eso. Yo no lo voy a agredir. No voy a hacer nada contra ustedes. Cancélenme porque nosotros pactamos como caballeros. En las calles de Lima y los carros ambulantes hay cientos de venezolanos que venden dulces, arepas, cada uno con una historia de tristeza, dejanía, necesidad y estafas que han latigado aún más sus vidas. Nos están introduciendo nosotros billetes de 20 soles, de 50 soles, de 10 soles, yo tengo ya dos meses y algo y bueno, ya como nos han metido como tres billetes de 20 y como dos de 10. Serían 50 soles que para nosotros es mucho. Tenemos que luchar y bueno, trabajamos duro porque realmente para nosotros esta monedita, un sol, es bastante dinero para nosotros. Estafa que viene en papel, billetes falsos que por desconocimiento reciben, pérdidas y desfalco en sus ingresos que son el sustento para su familia. Yo soy abogado, yo duré 12 años en el poder judicial de allá de Venezuela y bueno, me tocó salir de mi país prácticamente corriendo pero bueno, con ganas de trabajar que es lo importante. Este es el drama de los venezolanos que se convirtieron en víctimas de estafa, de trampas, de hurtos, jóvenes que llegaron al Perú para buscar trabajo, utilizar el ingenio para sacar adelante a su familia en un país extraño que en algunos casos los abrazó con el sabor amargo del engaño. En verdad, infame y vergonzante para nosotros. Ojalá la comunidad venezolana entienda que no todos somos como esos miserables y que ojo, no pasa solo con ellos en quienes ahora se centran obviamente por sentirlos más vulnerables lo cual es una bajeza sino ocurre también entre peruanos. Ojalá con el tiempo logremos desechar en verdad esa vileza de parte de algunos compatriotas. Bien, y ahora voy a hacer un comentario breve sobre otro tema que también marcó esta semana y que tiene que ver mucho con los temas políticos, anticorrupción y es que estuvo en la Comisión Lavallato pues nada más y nada menos que Gabriel Prado el otrora brazo derecho de Susana Villarán cuyo nombre como ustedes recordarán apareció de pronto en la lista de funcionarios peruanos en la banca de Andorra. Ojo, presentado ante ese banco por una offshore probadamente, comprobadamente de Odebrecht la misma que servía para apoyar pues en estos temas llamémoslos administrativos a la hora de abrir cuentas para sobornos. Bueno, lo que íbamos, Prado acudió el viernes a la comisión y la verdad que su testimonio muy, pero muy difícil de creer. Él reconoce y dice sí, efectivamente, en el documento con el que se abre la cuenta esa dice es mi firma pero asegura que esa presencia de su firma se debería a que él firmó varios documentos en blanco ojo, era el jefe de toda una oficina pero pues bastante inocente para eso y que alguien abusó de esa confianza y terminó luego llevándola a otro sitio que le ha pedido una prueba grafotécnica del llenado de la solicitud porque dice Prado eso demostraría que él no la llenó pero señor Prado eso ya se sabe eso está clarísimo lo dice la misma el mismo diario El País lo llenó una trabajadora del banco al punto que escribió mal su apellido todo un insulto a la inteligencia lo que nos seguimos preguntando es que oculta el señor Prado que no nos termina de decir toda la verdad la pregunta del millón de dólares ese que esperaba en esa cuenta pero que no llegó por lo menos a esa hasta lo que se conoce en este momento y así salieron a la luz varias cosas como por ejemplo que no contaba lastimosamente ni siquiera con los diplomas o credenciales académicas que requería incluso para que ocupara ese puesto en verdad ahí hay mucho todavía por hurgar en este caso y que por supuesto tiene que ver con la gestión de la señora Susana Brillerán y con cuentas que todavía no están bien claras y que muchos muchos quieren hacerse simplemente de la vista gorda hacemos una pausa pero antes vamos con un adelante de lo que traerá Teledeportes inmediatamente después de Panorama no se olviden de la entrevista exclusiva que le hizo Omar Ruiz de Comocurcio a Ricardo Gareca vamos con un adelanto de lo que verán más adelante Milaro uno no hace no hay solamente Milaro hace Dios siempre pienso en mi padre y él tenía me tenía más fe de lo que yo tenía fe Gareca metió el gol y no fue al mundial son golpes duros son esas frustraciones que uno uno le queda marcado ¿Usted sabe realmente qué había pasado con Paolo Guerrero? cuando se empezó a presentar el problema de Paolo inclusive antes del problema de Paolo nosotros estábamos preguntando cómo estaba Claudio y bien y en Teledeportes ya están completamente listos para dar inicio al programa bueno reiteramos nuestras felicitaciones a Omar Ruiz de Somocurcio por la entrevista en exclusiva con Ricardo Gareca y bueno también está con Ricardo ahí al lado bueno cuéntanos una cosa antes de dar el pase y despedirme ¿Reapareció Paolo? ¿Cómo está Rosana? Gracias también por la torta muy rica muchas gracias y reapareció Paolo en una fiesta de cumpleaños cargando una torta en Instagram montando bicicleta y también habló del tema de Paolo Ricardo Gareca habló de la paula y también habló de Claudio Pizarro que estaba cerca de regresar al repechaje con Nueva Zelanda así que toda la información la compartimos en breve acá en esta super edición de colección mundialista de Teledeportes muchas gracias estoy completamente segura muchísima suerte bueno nosotros nos reencontramos como siempre el próximo domingo minutos antes de las 8 y por Panamericana que pasen una extraordinaria semana m ¡Gracias!